Muy buenas tardes queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este vuestro canal de Asiel. Vengo a ofreceros hoy la información sobre un milagro queridísimo por mí, como se refiere al que le hizo Nuestra Señora del Pilar, que aquí le tenemos, a Doña Blanca de Navarra, reina de Navarra, hija del gran rey Carlos III el Noble, cuya residencia tenía por aquel entonces en el Palacio Real de Olite. Bien, pues ya la reina cayó extremadamente enferma y por tres horas permaneció muerta. Ya la daban por muerta todos los cortesanos y de repente a las tres horas fue resucitada. Entonces ella cuando volvió a la vida dijo Santa María del Pilar, gracias por haberme tornado de la muerte a la vida. Y ella escuchó en el sueño, dice, sirvienta mía Doña Blanca, arrimaos a este Pilar mío y tendréis salud. Esas fueron las palabras de Nuestra Señora del Pilar. Le refirió a la reina Doña Blanca de Navarra de feliz memoria. Ok, hermanos y hermanas, entonces la reina cuando se terminó de recomponer, puso rumbo a Zaragoza y hay crónicas de la época, de las crónicas que los cronistas navarros nos han dejado y que se supo que hizo una de las noches en la localidad de Casetas. Estamos hablando del siglo XIV, XV, hermanos y hermanas. Y llegando allí hizo la novena y dejó instituida la corte para alabar a Nuestra Señora, de los caballeros y damas de Nuestra Señora del Pilar. Entonces, hermanos y hermanas, he dado testimonio de este querido milagro tan amado por mí para que conozcáis las maravillas de Santa María del Pilar. Un beso, queridos hermanos y hermanas.